Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la ansiedad, ¿no? Trastornos por ansiedad. Bien, platiquemos. Todo el mundo experimenta sentimientos de ansiedad de vez en cuando. La ansiedad podemos describirla como un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, de temor o pánico. Por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Ese es nuestro pensamiento. Es lo que nos conduce a este estado de ansiedad que estamos pues ideando situaciones, eventos que pudieran ocurrir. O sea, aquí hay mucha suposición, pero es a consecuencia de una fragilidad nerviosa, de una debilidad en el sistema nervioso. Esto sobrecarga en él, ¿no? Donde ya colapsa o inicia su colapso. Puede ser normal, ¿no? Pero ya cuando persiste, pues ya tenemos que buscar cómo resolver. Bien, los sentimientos de ansiedad pueden ser leves, pero también pueden ser intensos. Depende de la persona, depende de la situación. Cuando es leve puede sentirse como una inquietud, ¿no? Como un nerviosismo. Cuando es más intensa, pues ya ocurre que percibimos mucho miedo, incluso terror, incluso pánico. Sí, por lo que puede suceder o por lo que pensamos que está sucediendo. Aquí nos juega mucho la desestabilidad de la mente con lo que estamos percibiendo. Muchas veces está sobrevalorado, está exagerado. O bien es inexistente, ¿no? A plenitud. Bueno, la preocupación y los sentimientos de tensión y estrés, pues son formas de ansiedad. Si no, estamos muy preocupados. Bueno, es una forma de ansiedad. Aunque también, ¿no? Lo son el miedo escénico. ¿Sí? O sea, cuando la gente se presenta en público, habla en público, pánico, pues sí le da temor, ¿no? Quedar mal. Que se le olviden las cosas, que va a actuar. O que tiene que decir, o que, sinceramente, pues, ese tipo de preocupación hace que entre la persona en un estado de ansiedad. Claro, puede ser temporal. Aunque a veces, pues, puede quedarse así. Cada vez que ve gente, pues le da pánico escénico. O la gente tímida, ¿verdad? En exageración. Que le sudan las manos y te pone temblorosa y... Se le nota nerviosa, ¿no? Pero en exageración, pues, también. Es lo mismo, ¿no? Es una forma de ansiedad. Bueno, entonces, ¿es natural que ante situaciones que recién se presentan, o sea, nuevas, que eran desconocidas y que suponen un desafío, bueno, es natural que se produzcan sentimientos de ansiedad y nerviosismo. Como, por ejemplo, enfrentar un examen, cumplir un plazo de entrega muy ajustado, ¿no? Obligaciones sociales importantes. Conducir con mucho tránsito. Todo eso puede desencadenar una ansiedad normal. Hasta ahí vamos bien. Es normal. Bien, aunque estas situaciones no representan una verdadera amenaza para la seguridad de la persona, pueden hacer que alguien se sienta amenazado por la posible, no sé, vergüenza, preocupación por cometer un error, por no poderse adaptar a la situación, por trabarse con las palabras, por ser aceptado o rechazado. Bueno, aquí, pues, siente temor de perder su orgullo, ¿no? También estamos viendo lo que es natural, o sea, tenemos que saber dónde está la frontera, ¿no? Entre lo que es natural y lo que definitivamente ya es algo patológico, ¿no? Algo ya dañino. Algo que hay que atender. Estas situaciones normales, pues, definitivamente nomás hay que dejarlas pasar. Porque es solo una ayuda. Sí, las sensaciones físicas, por ejemplo, palpitaciones, manos sudorosas, molestias en el estómago, pueden estar también presentes en la ansiedad normal. Bueno, veamos lo positivo de la ansiedad, porque tiene su lado positivo. Desde luego que nuestro organismo orquesta diferentes actuaciones y, por lo tanto, debemos saber qué es lo que tiene que ver la ansiedad de nosotros. Bueno, todas la tenemos. Esa manifestación. Pero tiene su beneficio, ¿no? Hace que una persona se ponga en alerta, que se concentre, que se prepare, claro, para ir lidiando con la vida. Entonces, la ansiedad puede ayudarnos a hacer lo mejor posible. En algunas situaciones que van a requerir que nosotros actuemos, por supuesto. Hasta ahí vamos bien. Pero la ansiedad que es demasiado fuerte es la que impide que demos lo mejor de nosotros. O sea, ya nos obstruyen, ¿no? Nos obstaculiza, nos frena. Y nos angustia, claro, por supuesto. Entonces, demasiada ansiedad puede ser que una persona se sienta abrumada, cohibida o incapaz de hacer lo que necesita hacer, ¿no? Sus responsabilidades. Las personas que sienten temor extremo y preocupaciones que perduran, ya pueden estar lidiando con trastornos de ansiedad. La frecuencia, por ejemplo, el mantener siempre el temor y la preocupación, pues más allá de lo normal, pues va a debilitar, nos va a interferir con las actividades diarias. Bueno, veamos algunos tipos para entrar en materia. Hay personas con trastornos de ansiedad, pues generalizados, ¿no? Tienen miedos o preocupaciones recurrentes, ¿no? Por ejemplo, preocupación por la salud, claro. Por la situación económica, también justificable. Pero, por ejemplo, tienen con frecuencia una sensación constante de que algo malo está por suceder. Bueno, pues es una sensación, no es que vaya a pasar, no es que de pronto nosotros podamos adivinar futuro. Y ya estamos preocupados, ya estamos tomando acciones, medidas, o sea, sacamos de juicio, ¿no?, a cualquiera que nos esté observando, que nos esté escuchando. Bueno, es muy difícil saber la causa, ¿no? Pero sin embargo, en medicina tradicional se entiende que la persona está fragilizada de su sistema nervioso. Está espantada también, ¿no? Bueno, esto es la medicina, pues, ortodoxa o medicina de farmacia, ¿no?, de laboratorios, pues no está considerado. Pero en el volario, sí, utilizamos acciones terapéuticas que denominamos antiasombro. O sea que atiende este tipo de padecimientos que la alopatía o esa plataforma médica, pues, no toma en consideración. Pero son muchísimas las personas, ¿eh? Un gran porcentaje de personas las que tienen esta situación presente, que están viviendo la día a día y que no han resuelto. Pero la alopatía tiene, desde luego, la solución. Puede haber un trastorno de pánico, ¿no?, que implica sentimientos repentinos, intensos, de terror, de pavor. Pero, bueno, no son provocados, sino simplemente la persona los experimenta. Se le pregunta el por qué, pues, no sabe. Sí, definitivamente hay un desorden, ¿no?, en cuanto a la manifestación de lo que está percibiendo y que hay que atender eso definitivamente. Porque, pues, ese miedo que se les desarrolla, a veces no avisa, ¿no? No se sabe cuándo se va a producir el próximo ataque de pánico y, en consecuencia, pues, limita sus actividades. No trabaja, no quiere salir, no quiere relacionarse. Porque tiene pánico. No va a la tienda, de la esquina, pues. No sale a la ventana. La encuentra encerrada porque, pues, tiene pánico. ¿Por qué? No se sabe. Todo se va juntando, ¿no?, hasta que, finalmente, el sistema nervioso, pues, no da más. Ya no resiste. Y nos protege. ¿Verdad? Para que no nos expongamos. Pero, bueno, si no lo entendemos así, pues, vamos a pensar que es un padecimiento, ¿no?, que es una limitante de nuestro organismo cuando ya no va a resistir más y nos está avisando. Otro trastorno relacionado incluye fobias, miedos, muy intensos, ¿eh? ¿Con qué? Bueno, con respecto a determinados objetos o situaciones. Por ejemplo, hay fobias especiales que pueden incluir situaciones como encontrarse con determinados animales o volar en avión. Ahora puede haber también fobias sociales. O sea, miedo con relación a entornos sociales o lugares públicos. Si no, cuando dice, me da miedo la gente. No quiero salir. Una fobia social. Es un trastorno de la ansiedad. También hay trastornos obsesivos compulsivos, así les llaman. Se caracteriza por sentimientos, por pensamientos persistentes, incontrolables, no deseados. Se llama obsesiones, ¿no? Y la persona realiza rutinas o rituales que se consideran extraños para otros que ven, ¿no? Pero es que la persona trata de evitar o liberarse de estos pensamientos, de esas compulsiones. Algunos ejemplos pueden ser que la persona se lava constantemente las manos, pero ya con exageración, ¿no? Hasta enrojecerse, lesionarse, ¿no? De tanta tallada con escobeta, con estropajo y otra vez y otra vez. O también se pone a limpiar la casa en demasía, ¿no? Más de la cuenta, todo el día, trajinando para que la casa esté impecable. Porque algo quiere, pues a través de esta rutina, permitir que salga de su mente, pero no sale, ¿no? Entonces, como que lo asocia con temor a los gérmenes. O bien, pues, cuando está verificando algo una y otra vez. Para detectar errores, eso es exactamente perfeccionista y busca errores para corregirlos, sí. Pero, pues no logra llegar a una satisfacción porque constantemente sigue viendo errores. Y entonces estas rutinas que sí son alarmantes, ¿no? Les ponen nerviosos. Ahora, también hay algunas personas que tienen lo que se llaman traumas físicos o emocionales. Natural, ¿no? Puede ser por terremoto, un accidente. Algo feo, ¿no? Algún delito grave. Pues experimentan lo que llaman un estrés postraumático. O sea, la secuela, la consecuencia de, pues, estar en una situación. Viendo lo que está sucediendo, que es muy desagradable a veces, ¿no? Entonces, pues, ya sus pensamientos, sus sentimientos, están afectados, ¿no? Por recuerdo de estos sucesos. A veces días, luego meses, o incluso hay personas que años después siguen con esta ansiedad, ¿no? Bueno, hay síntomas que nos van a decir. Aparte de los que ya mencioné, pues, hay más, ¿no? La persona tiene temor extremo. Le falta el aire. Taquicardia. No duerme bien. Le dan náuseas. Los temblores, los mareos, son comunes en estos trastornos de ansiedad. Bueno, pues, hay que tratarlos, ¿no? Muchas personas que tienen trastornos de ansiedad que no tratan, son propensas a otros trastornos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, la depresión. O tienen una mayor tendencia al abuso de alcohol y otras drogas, o sea, estimulantes. Ilegales, ¿no? A veces legales. Pero que nadie le prescribe, ¿no? Que él, por su propia decisión, pues, decide reanimarse de alguna manera. Este es artificial, este es efímero. Pero, bueno, así lo hace y, por lo tanto, cae en dependencias con facilidad. Cuando la persona, los trastornos de ansiedad, pues, no los combate. Sus relaciones familiares con amigos, compañeros. Se vuelven tirantes, ¿eh? Ahora su desempeño laboral puede decaer. Empeora, ¿no? Porque luego lo despiden. Lo descansan. Bueno, empeora. Mejor. Hay que atendernos. De manera correcta. Hay varias terapias, pero lo principal es que las plantas nutran bien el cerebro. Las neuronas. Todas nuestras células. Que nos dé vitalidad. Que nos motive, pues, un buen estado de salud para, pues, corregir. Y, pues, poder poner atención a todas las terapias que nos pueden sugerir. Sí, pero que la principal es esta. Utilizar nuestras plantas. Un buen descanso, claro. El sueño es un sueño. El sueño es crucial, ya que restaura y limpia el cuerpo mientras estamos dormidos. Entonces, si no desconectamos el cerebro, porque ya que tiene tantas ideas la persona que está en esta situación que no descansa de su mente, ¿verdad? Está, decimos, ideando tanta cosa, tanto pensamiento inútil, tanto pensamiento laberíntico, tanto caos en su cabeza, que sí, lo mejor es que descanse. Porque si el cerebro no se desconecta, no descansa, pues, no va a mitigar toda esta alteración. Tenemos que tener un funcionamiento óptimo. Pero si además se pasa el día estimulando artificialmente, o sea, con lo que les digo, drogas, alcohol, cigarro, pues, las posibilidades de renovación, pues, van a disminuir. Entonces, impactan cada vez más en el deterioro de la persona. Bueno, hay que instaurar pautas de sueño que nos proporcionen la higiene suficiente para relajar la mente, para limpiarla. Pues, hay plantas, claro. Plantas sedantes, suaves, ¿verdad? Plantas antiespasmódicas, ¿verdad? Para que la persona no tenga esas contracciones involuntarias que le suceden también. Bueno, pues, de esto hay que hacer un buen tratamiento, ¿no? Para resolver. Claro, hay terapias, hay meditación, hay, pues, otras ayudas que uno tiene que buscar. Pero la principal es la herbolaria. Porque, pues, da los nutrientes, vitaminas, oligoelementos y demás sustancias que están en los vegetales. Y que son exactamente para que nuestro cerebro se vitalice. Bueno, así funciona. En herbolaria, pues, la nutrición es realmente muy importante porque las plantas medicinales son a su vez nutritivas. Bien, no quiere decir que nos vayamos a poner gordos, ¿no? A veces confundimos la nutrición con ganar peso. No, 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 nada tiene que ver. De hecho, los aceites vegetales no engordan. Solamente que estén refinados, combinados y demás. Pero si no, al contrario. Limpian de otros aceites sucios, ¿no? Manteca, cebos y demás. Nuestro organismo para que, pues, no se tapen las venas. No se bloqueen. No se disminuyen de su diámetro. Bien, vamos a platicar de esto. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de cómo manejar, ¿verdad? Un equilibrio, un balance en nuestra vida. Porque, pues, de pronto caemos en trastornos de ansiedad. Mucha agitación, mucho nerviosismo, mucha inquietud. Miedo, ¿no? A lo que va a pasar, a lo que no va a pasar. Bueno, tenemos miedo. Hasta del miedo, dicen las personas, ¿no? Miedo hasta del miedo. Y esta es una situación donde parece que no tenemos salida, que no tenemos solución para ello. Sin embargo, pues, nos hace falta suplementarnos. Quiere decir, agregar a nuestra dieta, pues, substancias, materiales, vegetales o minerales también, ¿no? Porque también, pues, las plantas manejan minerales. Las plantas, pues, tienen diferentes minerales de acuerdo al sustrato en donde están vegetando, creciendo las plantas. Entonces, hacemos combinaciones para obtener calcio, por ejemplo, de la ortiga, ¿no? Incluso hasta metales como el oro podemos obtener, claro, en micropartes, ¿no? Digamos, de la cola de cabacho, ¿no? Bueno, así es como podemos obtener minerales que le hacen falta a nuestro organismo. Bueno, aunque de forma directa también, ¿no? Suplementando cuando la cantidad que se necesita, pues, es más grande de lo que tiene una planta, ¿no? Entonces, ya directamente utilizamos la suplementación de acuerdo a la dosis diaria que requiere una persona ya dosificada para que sea completo lo que requiere, ¿no? Que de corta la aportación. También utilizamos aminoácidos muy comunes en la herbolaria, ¿no? Igual, está en las plantas, está en los alimentos, está en los materiales orgánicos. O bien, hoy en día directamente se extrae el aminoácido para poderlo dosificar. Se utilizan las cápsulas o los suplementos. Tal es el caso de la valina con el magnesio. Es un aminoácido que el cuerpo no produce la valina. Entonces, tenemos que aportarlo. ¿Verdad? Directamente. ¿Cuándo? Pues, el tiempo amerita apresurarnos porque la persona, pues, ya tiene tiempo que no encuentra solución a sus males. Utilizamos combinado con magnesio. O sea, hace buena sinergia, ¿no? ¿Para qué propósito? Pues, ambos tienen un efecto relajante del sistema nervioso central. Esto nos ayuda a mantener el equilibrio nervioso para mantener nuestra mente, pues, en buenas circunstancias, en buen estado. Se consigue una mayor relajación. Eso significa que disminuye la ansiedad, el nerviosismo, el estrés y también la depresión. Claro, también se utiliza para mantener buena salud en órganos internos. Hígado, vesícula biliar. Ahora, es importante esta combinación porque, aparte de beneficiar algunos órganos internos, va a prevenir la degeneración de estos órganos, o sea, que vayan empezando a mostrar fallas. Entonces, bueno, para todo nuestro cuerpo que los órganos se estén regenerando continuamente, ¿no? Para que no se atrofien, para que no se dañen, para que no se avejenten. La gente que utiliza, bueno, que necesita, pues, hipoglucemia, puede recurrir a esta combinación porque esta combinación de varina con magnesio participa en el equilibrio de los niveles de glucosa en la sangre. Por eso sirve de gran ayuda para los que tienen diabetes o los que tienen prediabetes o los que están con esa amenaza a futuro. ¿Verdad? Hay que utilizar varina con magnesio. Eso, bueno, dice uno, amenaza a futuro, ¿por qué? Bueno, es que ves toda la familia, ¿verdad? mayor parte. Bueno, están con esta tendencia, ¿no? Con esta carga genética y no se libran todos. Entonces podemos utilizar esto si es que la tendencia familiar, pues, es exactamente hacia la diabetes. Bueno, es una manera de anticiparnos, de favorecer las funciones orgánicas para que, pues, todo trabaje de mejor manera. Sistema nervioso, entonces, esta combinación propiamente, ¿no? Para el insomnio, para la gente que no duerme bien, que no descansa, que ya de madrugada se despierta y ya no se puede dormir, que está intranquilo, está pensando, pensando, camina, ¿no? A ver si le da sueño, no le da. No, pues, necesitamos una ayuda. Hay combinaciones de plantas, pero también hay suplementos muy propios para eso. Balina se llama con magnesio. Aparte, pues, nos va a favorecer con su acción reparadora. No solamente de los nervios, también de los músculos. Es muy útil, ¿eh? para que pues haya alguna lesión, pues, se atienda, ¿no? Porque luego hay hemorragias internas, por ejemplo, de úlcera, que nos van a fragilizar, nos van debilitando porque los componentes sanguíneos, pues, van escapando, ¿no? Cuando sangramos, cuando tenemos hemorragia. Y, bueno, pues, una anemia, pues, también trae pues bastantes síntomas y signos incluso nerviosos, ¿no? Hay que favorecernos con estos suplementos y con una buena fórmula, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Sinuel tiene comentarios interesantes acerca de esta combinación de un aminoácido esencial con un mineral también muy propio para recuperar la salud. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, para platicar acerca de un aminoácido esencial que es valina y un mineral que también es un elemento esencial para la vida, el magnesio, y es una maravilla que vengan juntos este aminoácido y este mineral valina con magnesio porque son nutrientes que debemos de consumir. El cuerpo no es capaz de fabricarlo, entonces tenemos que estar al pendiente de consumirlo y sobre todo cuando estamos hablando de trastornos del sistema nervioso central. Tenemos que poner especial atención a este par de nutrientes. Si nosotros queremos gozar de una salud mental, quiere decir que nosotros gobernemos a nuestra mente y no sea la mente la que nos esté gobernando. Le pasa mucho a la persona que es insegura, ¿verdad? Siempre tiene esa inseguridad de que a lo mejor la pareja no la ve bonita porque hay otras mujeres más bonitas que ella. En el hombre quizá que no puede conseguir un puesto de una jerarquía más alta porque piensa que no tiene las capacidades y entonces la persona se va limitando, se va encerrando en un vaso de ansiedad, de depresión, una tormenta que lo está constantemente aquejando. Pero es prisionero de su mente, es prisionero de su pensamiento. Nosotros tenemos que asegurarnos que esos neurotransmisores que controlan el estado emocional de la persona trabajen pero en su beneficio para que la persona logre aumentar su autoestima, la persona pueda tener un comportamiento emprendedor, ¿verdad? Pueda tener una personalidad de líder. Eso se logra, fíjese, con la nutrición. Es importante, ¿cómo vamos a sentirnos una persona fuerte, una persona con decisión si no tenemos esa vitalidad, esa energía, esa motivación? Pero eso empieza desde que nosotros estamos consumiendo los nutrientes que son necesarios para fabricar ese neurotransmisor que nos pone de buenas, para tener la energía suficiente en esa musculatura para que cuando nosotros queramos hacer algún ejercicio, emprender algo, bueno, tengamos esa energía y precisamente son estos dos nutrientes los que aportan esa vitalidad, esa energía. Valina es muy importante para la salud mental y de hecho lo podemos utilizar cuando la persona sufre trastornos alimenticios que tienen que ver mucho con la mente, como la anorexia, como la bulimia, como los comedores compulsivos, ese tipo de personas que tienen este trastorno pueden valerse de este aminoácido valina para que puedan salir adelante. el magnesio es para lo físico, el magnesio se encuentra en la musculatura y se encarga precisamente de que cuando uno hace algún ejercicio, alguna actividad física, no tiene usted que ser atleta, el caminar hacia su trabajo, el levantar cosas en su trabajo, el hacer el aseo de su casa, ya requiere un trabajo físico, entonces el magnesio es el que se encarga de que no se pierda esa masa muscular y al contrario se esté fabricando musculatura, se esté tonificando para que el cuerpo no decaiga, para que el cuerpo no se vea muy avejentado, muy débil y valina para el cerebro tampoco la mente se va a ver débil y nos vamos a apoyar sobre estos dos nutrientes valina con magnesio para tener esa vitalidad adecuada, pero no solamente allí nos va a beneficiar, también es un suplemento excelente para atender trastornos del hígado, recuerde que los toltecas decían que la vitalidad, la hoguera, el fuego de una persona se encontraba en el hígado y lo cuidaban mucho para que la persona siempre fuera una persona fuerte, vamos a utilizar valina con magnesio para las personas que ya tienen hígado graso, problemas debiles, cálculos, incluso hay piedras en la vesícula biliar, hay que limpiarlas, sobre todo también cuando hay problemas del corazón, arritmia cardíaca, magnesio es excelente para arritmias cardíacas, sobre todo para la persona que también tiene mucha acidez, problemas digestivos, mucho ácido, problemas de gota, ácido úrico, el pH muy ácido del cuerpo, incluso el sudor, ¿verdad? el olor corporal es desagradable, ese tipo de personas deben de tomar valina con magnesio, tenemos que tomarlo entonces para regenerar también lesiones, fíjense, cuando descubrieron el magnesio, fue porque un granjero allá en Epson, Inglaterra, le daba agua de un pozo a sus vacas y no la querían tomar, entonces empezó a utilizarla para hacer el aseo de las vaquitas, les lavaba alguna herida que tuvieran y cicatrizaba inmediatamente, así se descubrió el magnesio, ¿verdad? entonces para lesiones es excelente, la regeneración celular después del embarazo, después de una operación, después de un accidente, este es el suplemento que debemos de tomar, valina con magnesio, para recuperarnos, tanto lesiones físicas como si también quedan lesiones mentales, se ha puesto a pensar cómo queda usted de sus emociones después de una operación que le quitaron la matriz, la vesícula, no es lo único que hay que reparar el tejido físico, también hay que reparar la mente, este es el suplemento entonces que vamos a sugerir para ese tipo de personas, valina con magnesio, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar los números telefónicos, las direcciones de nuestros patrocinadores y ya listos para que usted nos marque ya para darle solución, darle fórmulas, claro, con mucho gusto, para eso estamos, si usted requiere de alguna fórmula a favor de proporcionar un correo a donde enviársela, bien, nuestra fórmula general, la fórmula que elaboramos día con día, la fórmula del día, la colocamos directamente a nuestra página para que usted de ahí disponga de ella, pueda adquirir los productos en la tienda en línea y que se los entreguen hasta la puerta de su hogar o bien puede compartir con un amigo, la fórmula si ve que la necesita y no tiene, pues envíesela, bueno, es más, le puede enviar de una vez el producto comprado a través de la tienda en línea, bien, la página está en la siguiente dirección, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted comunicarse con, a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Charco, Estado de México, Avenida Coctemo, 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, tienda en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo, 214 Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México, el teléfono 59-56-88-67-772, 56-59-56-88-67-76, en Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, teléfono de Zumpango, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, centro de asesoría herbolaria, en Tlalnepant, el Estado de México, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalnepant, Tlacentro, a media cuadra de Mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega de Horrera, anotamos el teléfono, 55-55-65-7247, 55-55-65-7247, tienda autorizada en Naucalpan, Estado de México, en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de La Zapatería La Ribera, en Naucalpan, Estado de México, anotamos el teléfono de Naucalpan, 55-53-57-2474, 55-53-57-2474, tienda en Cuauhtitlán, de Romero Rubio, Estado de México, en Cuauhtitlán, ubicado en, bueno, la tienda está ubicada en, Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la catedral, y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuauhtitlán, anotamos el teléfono, de Cuauhtitlán, 55-58-72-3110, 55-58-72-3110, tienda autorizada en Circunvalación, Ciudad de México, en La Merced, avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced, Valbuena, entre Juan Cuauhtitlán, y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación del metro, estación Merced, anotamos el teléfono, 55-55-52-0897, tienda autorizada en La Merced, teléfono 55-55-52-0897, tienda autorizada en el paradero del metro Zapata, paradero del metro Zapata, avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac, anotamos el teléfono, tienda del metro Zapata, en el paradero, 55-56-04-6095, 55-56-04-6095, bien, esa es la dirección, bueno, las direcciones de nuestros patrocinadores, vamos a elaborar nuestra fórmula, nuestra fórmula tiene como propósito, atender estados o trastornos de ansiedad, cuando hay un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación o temor o pánico, por lo que está a punto de ocurrir, o puede ocurrir, es un pensamiento, con inquietud y nerviosismo, puede haber miedo, puede haber terror, puede haber preocupación, los sentimientos de tensión y estrés son formas de ansiedad, también lo son, el miedo escénico, la timidez exagerada ante la posibilidad de conocer a gente nueva, puede ser que una persona se sienta abrumada, cohibida o incapaz de hacer lo que necesita hacer, bueno, nos atrasa bastante, vamos a relajarnos, tranquilizarnos y utilizar recursos de las plantas, para buscar también un equilibrio psicológico, mental y físico, bueno, hagamos la fórmula, pasemos a ingredientar, empezamos con las plantas, utilizamos a jengibre, pata de cabra, hierba mora, muicle, huachichila, palo de muerto, otra vez, a jengibre, pata de cabra, hierba mora, muicle, huachichila, palo de muerto, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, ahora las cápsulas que vamos a ocupar, aceite de cocodrilo, linaza con bacalao y omega 3, palina con magnesio, levadura de cerveza, nuevamente aceite de cocodrilo, linaza con bacalao y omega 3, palina con magnesio, levadura de cerveza, bien de estas cápsulas, tomamos una de cada una, y las tomamos antes de cada alimento, con apoyo de ampolletas ingeribles, ocupamos las que, llevan gaba y biotina, las que contienen gaba y biotina, ampolleta ingerible con gaba y biotina, una ampolleta, diariamente en la mañana, es suficiente para tonificar bien los nervios, nutrinos cerebralmente, se quita la pesadez, dolor de cabeza, cansancio en la frente, todo eso, tiene muchos beneficios, el tratamiento, bien vamos al corte, regresamos, bien continuamos, ahora vamos a dar asesoría, y a las personas que pues, necesiten sus fórmulas, tenemos que elaborarlas, para que, pues resuelvan, se atiendan, debidamente, con este recurso natural, tan bondadoso, bien iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Doctor, este, con Cío Álvarez, Rocío, García, Sí, Álvarez, Sí, Álvarez, adelante, te escucho. Sí doctor, bueno, en primera, gracias por tener gusto de escucharlo, con gusto, que Dios le bendiga mucho, este doctor, qué gentil, mira ahorita, este, mi molestia es de mi muela, que me dolió desde el lunes, me estaba doliendo, se me calma un poco, y tengo un dolor, así, de repente fuerte, me llega al oído, y a la hora de pasar la comida, de repente me duele un poquito, ahorita se me calma un poco, pero sí tengo miedo, que de repente otra vez, me digo, en lo que voy al dentero mañana, pero mientras, si podía tomar algo para mí, mi dolor, o no sé si sea infección ya. Pues, puedes utilizar la raíz de oro, ¿la qué, perdón? Sí, puedes, la raíz de oro, es una analgésica natural, ajá, ¿la adquieres, la raíz de oro? Sí, doctor. Y este, si lo consigues así, en la raíz natural, así, como lo concebimos una raíz, pues, te lo puedes poner ahí, se siente que se adormece, ajá, y con eso puedes resolver, mientras, ves a, tu dentista, ¿no? Sí, doctor. Sí. Sí. Ya lo que te diga, pues lo podemos seguir, también hay un spray, ¿no? que, de raíz de oro, sí, que te puede estar aplicando, para que quite la infección, ajá, así se llama, raíz de oro. De oro, sí, doctor, ajá. Sí, y ya con eso te lo aplicas, ya sea que encuentres la raíz, o encuentras el spray, ajá, que te facilite más. Ah, ya, muy bien. Lo colocas ahí, ya, desinfecta, desinflama, mientras tú atiendes, ajá, con el dentista, sin problemas. Sí, doctor, ajá. Bueno, me dio gusto atenderte. Bien, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con el señor Armando Núñez. Don Armando, a sus órdenes, ¿en qué le ayudo? Ah, la verdad es para mi cuñada. Sí, ¿qué edad tiene la persona, el paciente? Ah, tiene 68 años cumplida. 68 años, ¿cuánto pesa? Pesa 49 kilos. ¿49 kilos y su estatura? 1,51. 1,51. ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer, sí. Dígame, ¿qué tiene la persona? Ella tiene, ya no le circula bien, ya no le circula la sangre en su pierna izquierda. Tiene una úlcera seca, ya muy grande. Sí, en su pierna ya no le circula la sangre. Sí, tiene esa úlcera, y además, hace como una semana, tuvo cinco hemorragias nasales muy fuertes, y nos costó mucho trabajo cinco hemorragias nasales y contenerla. Y entonces, ella necesita algo que fortalezca sus defensas y su sistema inmune para que pueda, pueda sentirse mejor. También hay que fortalecer los componentes sanguíneos porque está muy dorada su sangre. Sí. ¿Es diabética? Sí, es diabética de hace 34 años, es hipertensa. Sí, también es hipertensa. Más o menos, hemos podido encontrar un poco de su glucosa, pero antes, yo hace 15 días la tenía muy alta, más de 400, 500, a veces hasta 600. No es mucho, ¿no? Es mucho, hay que atenderla rápido. Sí. Bueno, pues con mucho gusto te hago tu formulación para que se recupere pronto la persona. Toda la circulación pues está bloqueada, ¿no? hagamos la fórmula entonces. Es lo de su pierna. Ya no tiene circulación y ya se le está poniendo muy negra y le voy a hacer una úlcera seca. Sí. Sí, te escuché, sí, anoté todo para que le demos buena fórmula. No te morsifiques. Bueno, entonces hagamos la formulación. Lleva lo siguiente, lleva crisantelo. Luego, cinco llagas también. Betabel raíz. Trompetilla roja, también la agregamos. Vamos a utilizar aguehuete. Escamonea, es la fórmula para ella. Crisantelo, cinco llagas, raíz de betabel, trompetilla roja, aguehuete, escamonea. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, este, vamos a dar la formulación con los suplementos. Utilizamos lo siguiente, vamos anotando. Utilizamos azíbar. Muy importante la azíbar. Vamos a utilizar también propóleo, flor cónica, bechú. Pues lo siguiente, azíbar, propóleo, flor cónica, bechú. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Sí, pido una fórmula para mi esposo. Sí, ¿qué edad tiene él? Él tiene 49 años. 49 años, ¿cuánto pesa? Pesa 52 kilos. Sí, ¿y su estatura? Ciento, o sea, un metro 64 centímetros. Sí, está bien. ¿qué tiene? ¿Qué le ocurre? Pues es muy corajudo, o sea, es muy nervioso, todo lo que, o sea, todo lo toma mal, o sea, todo lo que le dicen, todo lo que dicen así, lo toma como si fuera una hablada para él. Sí, entiendo. O sea, él no puede decir, no puede entender nada que no, o sea, él lastima a la gente y a las personas y es como si él no dijera nada. Sí, entiendo. ¿Qué más? Y le, bueno, le, se queda así como mucho pensando las cosas, como que no las entiende bien, como que no puede entender las cosas y se queda pensando mucho rato. Sí. Él le, le, le maltrata mucho a un niño que él tiene, tiene, este, el niño tiene dificultad para entender así, de su mente y él le exige mucho a ese niño que entienda. Sí, es nervioso entonces, muy nervioso. Sí, muy nervioso. Y le, bueno, le toman las rodillas, es muy, o sea, está delgado y, sí, y pues también se ha pegado en la cabeza, ha recibido tres golpes así de que se ha caído, se pega en la cabeza. Sí. Y, y sí, todo, pues no más, eso que, no ve, no ve las años que la hace. No te preocupes. Sí, ya con eso vamos a buscar que se tranquilice, que se equilibre, que, pues que tenga mayor entendimiento acerca de las circunstancias de los demás. No hay problema. Tenemos una fórmula con ese propósito, se puede, sí. Bueno, entonces vamos a, utilizar lo siguiente, castilleja, valeriana blanca también, utilizamos raíz de indio, acitrón de uña, arándano rojo también, zarzaparrilla negra. Fue lo siguiente, castilleja, raíz de indio, acitrón de uña, arándano rojo, zarzaparrilla negra. Agregamos otra más que se llama pata de león. Bueno, ahora sí tenemos el tratamiento completo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. una cucharada de sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, que lo tome antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos pava, así se llama, pava, flor de aloe también, romasa con vitamina B9, también la agregamos, lisina, bueno, es lo siguiente, pava, flor de aloe, romasa con vitamina B9, lisina, bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues, estamos platicando de cómo utilizar los suplementos alimenticios que son para aportar a nuestra dieta diaria. No suplen, sencillamente apoyan, la alimentación debe ser natural, o sea, sin transformaciones, para que todos los alimentos nutritivos no se destruyan con el proceso de industrialización o con el proceso de cocido exagerado. Entonces, de esta manera, pues, ya estamos aportando nutrientes que no se destruyen si es que utilizamos elementos naturales, pero también necesitamos apoyarnos con suplementos para que pues haya más vitalidad, ¿no? Más energía. Porque de lo contrario, pues, si pasa esto, ¿no? Que nos entra en un estado de ansiedad tremendo y no asociamos con la nutrición y esto es importante determinarlo, ¿no? Primero hay que atender la nutrición en lugar de los ansiolíquos, ¿no? En lugar de los químicos que aletarren, que adormecen y que hacen dependiente a la gente. Mejor primero la nutrición, la de casa y la de las plantas. Entonces, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, muchas gracias a Cienoes, y una muchas gracias. Como siempre un placer, Rodrigo. Bueno, un proverbio chino dice así, antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.